Saludos, saludos mi gente ¿Cómo están? Hoy el tutorial es para enseñarles a cómo tocar la canción Mi Libertad de Frank Reyes para esos principiantes que todavía no se saben la canción y y están buscando por ahí cómo aprendérsela aquí se la van a aprender bien bien explicada y bien montada está en 7 Mord Mayor Cuando el amor vivía entre tú y yo abrazábamos la misma ilusión nos atraía lo desconocido nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos el corazón era la única ley y cada beso nos había miel y confundidos por la ignorancia nos hundimos sin darle importancia al amor Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre Libre Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad ¡Gracias!